5 prácticas para cuidar el bajo consumo de tu auto En 99.9 personas sobre la tierra no están interesadas en tener un auto deportivo En parte porque les parecen muy caros, en parte porque les parecen muy llamativos La mayoría porque creen que consumen demasiado combustible El combustible es cada vez más caro y los latinos cada vez más pobres Y es por eso damas y caballeros que aquí les traemos 5 prácticas que deberías aplicar si quieres salvaguardar el bajo consumo de tu auto Número 5, dile no a las altas RPM Cuando aceleras dos cosas pasan, sube la aguja del velocímetro y la que está subiendo al costado es la aguja del tacómetro Eso dicta cuántas RPM, revoluciones por minuto, está girando tu motor A más revoluciones por minuto alcances, más potencia de tu motor estás aprovechando Pero al mismo tiempo, obviamente, estás consumiendo más combustible ¿Por qué? Porque para generar más potencia, princesita, necesitas tener más combustible y más oxígeno en la cámara de combustión Por lo tanto, si tú quieres salvaguardar el bajo consumo de tu auto, vas a tener que mantenerte a bajas RPM Si estás en un manejo urbano, sin pisar a fondo el pedal, se la va a pasar haciendo el cambio abajo de las RPM Y cuidar el consumo de combustible Si estás en un manual, tienes que hacer el cambio a máximo 2500 No necesitas más, sobre todo si estás haciendo a una velocidad baja y urbana Aunque recuerda que siempre que quieras hacer un rebase o simplemente acelerar más Tienes que pisar a fondo el pedal, dejar que suban las RPM De lo contrario, nunca vas a tener la potencia máxima de tu motor Número 4 No cargar mucho peso El peso normalmente va a ser un factor que afecta el consumo de un auto pequeño, liviano, de poca potencia Y es que el motor de tu carro tiene cierta cantidad de torque ¿Qué es el torque? Es la fuerza que tiene el motor para mover el peso del auto A mayor sea el peso, más esfuerzo le vas a generar ese motor Más van a tener que subir las RPM para tener más torque Y más combustible vas a terminar consumiendo Entonces si vas en un Suzuki Swift y lo llenas con 5 amigos todo el tiempo No esperes que tu consumo de combustible sea ideal Y muy probablemente su tiempo de vida se vea cortado Y todos los días vas a tener un alto consumo de combustible Si no es necesario llevar necesario peso en tu carro, entonces no lo hagas Elimina todo lo que esté de más, no guardes cosas en tu maletero innecesarias De esa forma vas a cuidar el consumo de tu vehículo Número 3 Neumáticos inflados adecuadamente Con inflados adecuadamente no me refiero a que los infles al palo que estén duros como una piedra Mucha gente nota que eso hace que mejore el consumo de combustible Por supuesto, a más dura esté la rueda, menos resistencia al rodamiento va a tener A menor resistencia, menos esfuerzo para el motor, menos consumo Y el problema señorita es que si los neumáticos están demasiado inflados Vas a afectar otros elementos de tu carro Vas a malograr rápido tu suspensión, soportes de motor Todo se va a volver más duro en el andar Así que también malogras tus riñones, etc A la larga lo que te ahorras en combustible va a terminar saliéndote mucho más caro Cambiando toda tu suspensión y otros elementos del carro Por otro lado, si los neumáticos no están muy bien inflados Si, vas a tener un mejor agarre Lo que quiere decir que en situaciones no asfaltadas por ejemplo El carro va a ser más seguro Pero si lo mantienes así todo el tiempo Al mismo tiempo generas más resistencia a la rodadura Lo que va a concluir en que consumas más combustible Sigue las recomendaciones del manual de tu auto Y mantén los neumáticos inflados en la presión adecuada Que los ingenieros de la marca recomiendan Número 4 Cero modificaciones de potencia BH Y es que las modificaciones de potencia no utilizan ninguna fórmula mágica No existe el polvo de hadas Para tener más caballos de fuerza necesitas más oxígeno en la cámara de conducción Lo que quiere decir más aire entrando por el sistema de admisión Más combustible siendo inyectado Ahora tú me vas a decir Hey, pero por qué entonces las marcas ponen turbos en su auto Si es para salvaguardar el consumo y las emisiones al medio ambiente Te explico princesita Lo que pasa es que por ejemplo Un motor 2 litros turbo puede generar 400 caballos de fuerza Que antes serían generados por un V8 de 5 litros naturalmente aspirado Y si, efectivamente ese 2 litros turbo Por tener un desplazamiento menor Sobre todo a bajas RPN va a consumir mucho menos que ese V8 Pero no creas ni por un segundo Que ese 2 litros turbo de 400 caballos Tiene la misma potencia que un 2 litros naturalmente aspirado de 150 caballos Tiene el mismo consumo que un 2 litros naturalmente aspirado de 150 caballos Porque necesita inevitablemente mucho más combustible Para utilizar todo ese aire que es forzado a la cámara de combustión por el turbo Y por último pero no menos importante Número 1 No cambiar de combustible constantemente Y usar la mayor calidad posible ¿Por qué te digo esto princesita? Mucha gente tiende a cuando no tengo plata utilizo gasolina de 90 octanos Cuando me pagan en quincena y fin de mes uso la mejor gasolina De 95, 97, 98 octanos Eso es una pésima práctica El hecho de que le eches gasolina premium a tu carro de cuando en cuando No quiere decir que le estés haciendo bien Porque el resto del tiempo no estás usando ese combustible Los combustibles de 90, 95, 93, 98 El combustible que te la gana Todos tienen aditivos diferentes Aditivos que dejan sedimentos diferentes Tanto para la bomba de combustible Como para el tanque de combustible Como para los inyectores Lo único que vas a lograr cambiando el combustible constantemente Es que tengas más sedimentos en el sistema de inyección de combustible Ensucias tu tanque de combustible Lo que hace que consumas más combustible y se logre más rápido Y más importante para el consumo todavía Al corto plazo ensucias los inyectores Lo que hace que no sea óptimo el flujo de combustible a la cámara de combustión Y no creas ni por un segundo que por estar taponeados entra menos combustible Entonces consumes menos No señorita La computadora intuye la falta de presión de combustible Entonces le dice la bomba Esfuérzate más Mándame más Y hace que la bomba de combustible inyecte más combustible Lo que termina llenándote de combustible que no necesitas Y teniendo así una combustión rica en gasolina Lo que termina en quemar combustible que nunca utilizaste Y consumir mucho más Si has tenido esa práctica hasta la fecha No temas princesa Llévalo a tu taller de confianza Haz que le dan una limpieza de tanque de combustible Una limpieza de inyectores Y todo comienza desde cero Si vas a utilizar siempre gasolina de 90 octanos Utiliza siempre gasolina de 90 octanos Obviamente chequea también las recomendaciones del fabricante de tu auto Para utilizar la gasolina óptima Y tener el mejor consumo de combustible ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Haznos saber en los comentarios ¿Cuáles otras recomendaciones das para no consumir tanto combustible con tu auto? Estoy seguro que todos nuestros usuarios Se pueden enriquecer de tu conocimiento Pero mientras tanto Yo soy José Miguel Calderón Esto es el Dios de los Autos Y conmigo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!